El poder de la cruz de la medalla de San Benito radica en Cristo mismo, quien otorga este poder a la iglesia por la fervorosa disposición de quien la usa. En Mateo capítulo 18 versículo 18 el Señor nos promete Ese es el gran poder que confirió Cristo sobre su iglesia para que así, cuando lo decreten en favor del rescate de las almas, sea reconocido por Cristo como una buena obra. La oración a la medalla de San Benito debe ser vivida y orada con mucha fe y devoción para desplegar todo su poder sacramental, tal como lo dice la carta del apóstol Santiago capítulo 5 versículo 15 al 16. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecados le serán perdonados. La oración perseverante del justo es poderosa. Oración a la medalla de San Benito para protección contra todo mal y peligros. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, heme aquí, humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno y todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas. Líbrame de todas las vanidades del mundo. Sé mi escudo contra la envidia, los malos deseos, el egoísmo y las distintas formas del mal que provienen de aquellos que están alejados de Dios. Que tu bendición esté siempre conmigo, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar las ocasiones de pecado. Humilde San Benito, dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Por eso, en este momento, con el corazón lleno de fe y esperanza, pido tu intercesión, oh San Benito, para que el Todopoderoso se glorifique en mi vida. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones. Me concederás la gracia y este favor tan especial que hoy te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su voluntad divina para lograr la felicidad eterna del cielo. De a ti, oh Padre Celestial, escucha mi humilde súplica que te imploro a través de la medalla de San Benito. Mis queridos hermanos, repitamos con poder y con autoridad, la cruz santa sea mi luz, que el demonio jamás sea mi jefe. Aléjate de mí, Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas, lo que me presentas es malo, bébete tu propio veneno. Hermanitos queridos, para mayor efectividad de esta oración, la viviremos por tres días, en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repitamos la oración que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó por medio de los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh glorioso San Benito, cuya alma en tu dichosa muerte fue elevada al cielo en medio de ángeles y santos, siendo consolados tus discípulos por la revelación de tu gloria, concédenos del Señor la gracia que te pedimos en esta oración y que siempre seamos bendecidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice Suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora. ¡Gracias!